Y estamos ya de vuelta en este abierto al atardecer y le vamos a hablar de ciclismo y de dos pruebas que van a tener lugar dentro de bastante, pero que son muy importantes para Almería, para la provincia. Hablo de la Copa de España de carretera de féminas, que es en concreto el 29 de marzo de 2020 ya, claro, y también la Copa de España Carretera Máster de Hombres 2020, que va a ser el 11 de abril. Bueno, tengo conmigo a Sergio Domínguez, de Sergio Domínguez Producciones, muy buenas. Hola, Miguel, buenas tardes. Organizador de la prueba, ¿no? Sí, ahí estamos, echando una mano a la mancomunidad de municipios del Bajo Andalá. Y también tengo conmigo a Juan Antonio Almanza, que fue uno de los impulsores de la prueba. Empezaron con féminas y esto ya ha ido creciendo. Muy buenas. Hola, buenas, Nachi. Ha crecido mucho el niño, ¿no? Sí, la verdad es que hay muy pocas administraciones a las que la Federación Española de Ciclismo le haya dado la realización de dos pruebas de la Copa de España, que podríamos decir que después de la clásica en Almería, estas son las pruebas ciclistas más importantes y no una, sino dos. El caso de las chicas, ya las tuvisteis el año pasado, ya tenéis esa experiencia, la vamos a ir viendo luego en imágenes que van a ir saliendo de esa prueba, que fue todo bien, ¿no? Si están dando otra vez la prueba... La climatología, ¿no? Es un día horroroso, ¿eh? Esos pocos días que hayó en Almería. Un día había llovido por última vez... Un día como hoy agua así, ¿no? Había llovido por última vez en la anterior clásica máster del Bajo Andalá en octubre. Desde octubre hasta el mes de marzo, ¿fue en marzo? Nada, no llovió nada. No había llovido ni un solo día. Y aquel día llovió y las pobres chicas nos decían, muchas de ellas del norte, del País Vasco, de Asturias, de Galicia, todas nos decían, veníamos soñando con correr con sol, con calor. Dicen, mira la que nos estáis dando. La verdad es que fue impresionante ver a chavalas con 13, 14 años, las cadetes, a las 8 y media de la mañana, con su equipamiento en pantalón corto y camiseta corta y demás, con la que estaba cayendo. Y luego hubo bastantes caídas, pero por parte de la organización, todos los equipos y la misma federación nos dio la enhorabuena, aunque éramos novatos, conseguimos estar en un nivel muy por encima de muchas de las pruebas de las que se organizan en España. Lo que ha hecho precisamente es que este año se nos haya concedido una Copa de España máster, masculina. Si no hubiese habido esa buena aceptación por parte de las federaciones o buenos calificativos, pues sería imposible, porque creo que junto a Cantabria, Juan Antonio, somos la única gente que organizamos dos pruebas de la Copa de España, creo que Cantabria también este año. O sea, que es la primera vez que se da en el calendario nacional que se organizan. Y prácticamente todas las pruebas se organizan desde León para arriba. Algunas en Madrid, el año pasado estuvo también de Madrid para arriba, pero especialmente de León para arriba. El año pasado también dos hermanas en Sevilla tuvo una prueba de fémina. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es ese hombre? No se sabe. Entonces, la federación, después de ver la organización de las tres carreras del año anterior, pues decidió dárnosla y el hecho está que se ve que le gustó como lo hicimos. También nos da la salida a lo que tú comentabas. En millares, en millares. En los millares y sobre todo el día de perros que os pilló. Horroroso. Además, fue muy gracioso, porque lo que decía Juan Antonio, tiene razón, ¿no? Los equipos comentaban que estaba el mundo un poco al revés, ¿no? Venían de correr en Eibar el fin de semana anterior con un sol propio de Almería y al fin de semana siguiente aquí en Almería se encontraron un clima parecido al que te puedes encontrar cualquier día en el País Vasco, Cantabria, Galicia o en la zona de Asturias. ¿Empezaban en los millares? Sí, sí. Empezaron a fuego, ¿no? Empezaron y además en bajada, ¿eh? No, eso, digo, porque he visto que es bajada esa parte, los que hacemos un poquito de ciclismo sabemos perfectamente ese tramo y van a fuego, ¿no? Sí, pues ahí es el tema de la señalización horizontal en las carreteras, en la rotonda, el plástico que lleva, ahí hubo un montón de caídas y luego en la bajada de Huachar, en el último tramo desde Huachar hasta la gasolinera, está un poquito más de asfalto y hay una serie de curvas muy cerradas. Ahí también cayeron el servicio médico, no daba a bio poder atenderla y hubo dos que fueron al hospital de Torrecárdenas, fue, pero aún así los equipos y las corredoras nos daban la enhorabuena por el nivel de organización. Hay que tener en cuenta que teníamos a 150 personas cortando calles, cruces y carreteras más 30 motos. El despliegue fue para intentar de que todo saliese perfecto y yo la verdad que con Sergio, con la organización de Sergio y toda la apuesta de la mancomunidad y acabamos de ver la imagen. Y los ayuntamientos también. Y los ayuntamientos, por supuesto. Los siete alcaldes y alcaldesas y las policías locales estuvieron ahí trabajando junto con la policía local y el ayuntamiento de Alhama, porque para dar montaña nos tuvimos que salir un poco de la comarca y metiendo el recorrido también hasta Alhama. Mira como el que organiza, como diciendo, esto va por aquí, esto... Claro, precisamente ahí estábamos viendo coronar el puerto de montaña, que por cierto, también lo he visto por ahí, al viejo hay que darle las gracias, digo al mío, que ahí estuvo el pobre toda la mañana y como siempre, altruistamente, cada vez que su hijo le pide... Y viste en plan speaker, ¿no? Totalmente, al pobre, al pobre lo tuvimos toda la mañana. Hay otra caída. Esta es la pena del día, ¿no? Esa es Huetche. Fue la pena del día. Es que la bajada de Huetche sí tiene un poquito más de pendiente y de curva cerrada. De curva y el asfalto no está... Este año vamos a pasar de nuevo por Alhama, vamos a pedirle la colaboración a Alhama. Estamos viendo la carrera Élites, por cierto, la gorda, la grande. La gorda, esa es la llegada. Y vamos a bajar, en vez de por Huetche, vamos a bajar por la autonómica, desde Alhama hasta el cruce de Millares. De Millares, ¿no? Porque Millares es un enclave tan importante que queremos darle la máxima difusión. Es más, el premio de la montaña es Millares. Ajá. Millares, bueno, aparte es una zona muy conocida por todo el mundo ciclística. O sea, todo el mundo que hace algo de ciclismo... Vamos, yo estuve este domingo allí, por ejemplo. Ni más lejos de esto que te levanta. De Camino de Millares, ¿no? No, 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 no paréis, no paréis. Pues ya uno cuando tiene hijos ya sabe lo que pasa, que ya la llamada es muy rápida. Es verdad. Entonces directamente dice, uno pasa de la tentación. Es cierto, es cierto. Y entonces da la vuelta rápida. Sí. Pero sí, y aparte me gusta mucho bajar por Huetche. Además, bueno, hay que decir que también está alfaltada la cuna carretera que está alfaltada de hace poco, que ha mejorado bastante. En su tramo final, ¿no? En el tramo final de Huetche está... Sí, está alfaltada. Tiene un asfalto nuevo, es diferente a como estaba hace unos años. Y bueno, yo creo que también podemos hablarnos, ¿no? Juan Antonio, un poquillo aventurarnos en lo que va a ser... Venga, Miguel, pregúntanos qué tenemos preparado para este año. Pues, dilo tú mismo, Sergio. No te pregunto. Juan Antonio, venga, ¿dónde? Bueno, pues, a falta de confirmación con los siete alcaldesas del Bajo Andará, que son los que tienen que dar la última palabra. Además, la Junta Gestora de la Mancomunidad y también de la autorización y colaboración del Ayuntamiento de Alhama. Pues la idea es hacer prácticamente el mismo recorrido. Hemos reducido algunas zonas que fueron bastante conflictivas, pero pasamos por los siete municipios, aunque por el casco urbano, pues hay Santa Fe, lamentablemente, por la estrechez que tiene el paso que hay. No se puede. Es imposible pasar con los coches de equipo, con las furgonetas, con las ambulancias, pero sí tenemos en compensación al Gran Premio de Millares y luego por Alhama pasaremos por la afuera, en Pechina también, en Viator también. Y, bueno, en principio la salida, si los próximos días se reunirá la presidenta de la Mancomunidad, que, por cierto, no lo sé si lo he dicho antes, quería excusarla, lo he dicho ya, ¿no? Quería excusarla porque tenía otras intervenciones previstas esta tarde, pues entonces saldremos desde Huercal. Sí. Las mujeres, como son tres carreras consecutivas, la llegada de los cadetes y de la siguiente categoría, que es junior y máster, acabarán, empezarán y acabarán en Huercal, aún por definir, posiblemente en las proximidades del ayuntamiento, depende ya de lo que el ayuntamiento de Huercal decida, y ya la senior y sub-23... Élite y sub-23. Élite y sub-23 acabarán en los baños de Sierra Milla, en otro puerto de montaña. Ajá. Y luego tenemos los hombres, ¿eh? Eso iba a ser yo, que estamos hablando de las mujeres. Luego tenemos el tema de los hombres, que este año viene la Copa de España máster y, como decíamos antes, precisamente, yo creo que por el buen trabajo que hemos realizado, que se realizó en este año, hablamos del año pasado, pero fue este año. Exactamente, que ya estamos pensando en 2020. Salimos de uno ya el año siguiente. Por ejemplo, aquí estamos viendo al Movistar, o sea, es que quizá la gente no se da cuenta de que realmente estamos hablando de corredores profesionales que corren el Giro de Italia, que corren el Tour, que corren la Vuelta, las corredoras de primerísimo nivel. El año que viene, incluso vienen algunos equipos, parecen que extranjeros, que van a tener actuaciones en algunas pruebas de la Copa de España. Por cierto, ahí nos quitaron una colchoneta el año pasado. Esa salida, ese es el tramo enviator que hemos quitado, porque era bastante peligrosa esa bajada. Es el riesgo, Miguel, de dejar la señalización puesta con mucho tiempo de antelación. El año pasado participó, aparte de la selección portuguesa como equipo, venían cinco equipos UCI, o sea, los equipos UCI son los que están corriendo en el Tour de Francia, en el Giro de Italia y en las pruebas que se hacen en toda Europa. De ellas venían corredoras en esos equipos, en el Movistar, en teoría no son españolas, sino son sudamericanas, muchas sudamericanas. Y había corredoras de 12 países diferentes. Entonces estamos hablando, por eso decía antes, que esto después de la clásica, que es una prueba profesional en el mundo amateur, es lo más importante que hay en Almería. Y yo diría que aparte de la huerta Andalucía, que también es muy importante a nivel profesional, hay algunas pruebas del Campeonato de España masculino, pero de femenino no hay ninguna otra prueba en Andalucía. Y una cosa que yo creo que nos avala, que precisamente dos hermanas que estaban el año pasado en la Copa no va a estar este año, como estáis viendo ahí, precisamente empieza el Bajo Andalucía. Es la única prueba que hay en Andalucía, y la tenemos nosotros aquí en Andalucía, y concretamente en la zona del Bajo Andalucía. Y como decimos, el día 11, pues tendremos los chicos, sábado de inicio de la Semana Santa, pero que esté todo el mundo tranquilo. La Semana Santa empieza por la tarde, las profesiones, nosotros la carrera es por la mañana, o sea que no hay ningún problema. Que no se preocupe nadie, que van a poder convivir bicicleta y santos el mismo día. Sí, lo único que pueda pasar es que llueva. Bueno, eso sí, pero yo creo que no nos va a gustar a ninguno, ni al santo ni a la bicicleta, no nos va a gustar a ninguno. Seguro que nos toca lluvia, con los pocos días de lluvia que tenemos. Y si toca lluvia, hay que aceptarla, sufrirla, pero aceptarla porque la necesitamos. ¿En el caso de chicos, ¿son las mismas categorías o no? Son máster, son máster 30, 40, 50 y 60. Aquí hay una pequeña salvedad. Aunque yo creo que la federación no es consciente de los máster 50 y 60 que tenemos en Almería, porque algunos ya los conoces tú, Miguel, igual que los conozco yo, que son de un nivel altísimo, por ejemplo el propio Mario Fernández, que es el delegado provincial de la federación en Jaén y que es actual campeón del mundo en la categoría máster 50. La federación considera que ellos deben cumplir unos kilómetros determinados, por lo cual no pueden correr toda la prueba. Se tendrán que incorporar a mitad de camino, precisamente en Huercal, en uno de los pasos por Huercal, y ya posteriormente acompañarán a los máster 30 y a los máster 40 hasta llegar a los baños de Sierra de la Milla, donde será nuevamente la meta, justo donde se están viendo ahora en la imagen. Que por cierto, Juan Antonio, yo creo que habría que también, des las gracias como no, a los patrocinadores. Ahí veía Saberes, Aqualia, porque sin ellos es que... Es imposible. No me gustaría que olvidara ninguno, pero más o menos voy a intentar recordarlos, no los traigo escritos. Tenemos a Aqualia como patrocinador principal, a Saberes, con una gran aportación, con coches de alta gama y de logística. Tenemos a Ceual, Tenemos a Azoi, a Ecosur, con los productos ecológicos, y que dio una caja de productos ecológicos a cada uno de los corredores y corredoras que fueron premiados. Tenemos a Clave de Sol, tenemos al balneario de Pechina, Almesu, Un montón de colaboradores. Todos los buscas Juan Antonio, que lo sepan. Estás tocando el pobre puerta por puerta. A Dimova, a Dimova, y seguro que se... Me estoy olvidando alguno, pero que me disculpen porque no lo traía. También nos ha ayudado. Bueno, pero en el año anterior, en este año, Caborosa también, y... Bueno, seguro que se me olvida algo. Pero bueno, disculpa de antemano. Como queda todavía tiempo, seguro que alguno se incorpora también, ¿eh? ¿No? Sí, sí, por supuesto. Ahora hay que trabajar los de este año. Esperamos mantener todos los que teníamos y poder agrupar algunos más. Tenemos, por cierto, eso Juan Antonio lo sabe, se va a enterar ahora en rigurosas primicias, que tenemos una empresa muy importante de mi pueblo. Mi pueblo, como bien sabe todo el que me conoce, está Bernardo. Es una empresa del sector del campo, de los fertilizantes y demás. Muy, muy interesada en el tema del ciclismo, que da visibilidad a las mujeres, como es el caso de la Copa de España. Y bueno, eso lo hablaremos ahora fuera ya de estudio. Pero hay empresas, o sea, ya casi que no tenemos que ir a buscarlas, Miguel. Ya son las propias empresas las que se interesan por estar. Es que es una Copa de España fémina, es que tiene una repercusión brutal. Una de las que se me olvidaba es Vaya Stores, que también colaboró, y decir que nosotros en la Mancomunidad siempre, para la prestación de servicios, tanto que nosotros contratamos desde la Mancomunidad, como el patrocinio, intentamos siempre dirigirnos a la empresa ubicada en el Bajo Andará. También es verdad que hay empresas que no son del Bajo Andará, en los patrocinadores, y a los cuales igualmente le agradecemos su participación y le vamos a pedir este año su apoyo. Pero siempre nos basamos en la contratación de servicios, intentando estar en el Bajo Andará y dar vida en el Bajo Andará. Aunque te puedo decir que el tema de hoteles, el balneario de Sierra la Milla, se llenó íntegramente. Todo, todo. La Curra, el estado de La Curra se llenó. La Casa Rural en Santa Fe, el balneario de Alhama. La Casa Rural en Alhama, y si hubiese habido más alojamientos, que no lo hay por desgracia, se habrían llenado. Hombre, eso está claro. Eso es una prueba ciclista. Esto es cuestión de números, señores. Pues ya hay mucha más gente que dos equipos de fútbol. Por poner un ejemplo, que a todo el mundo viene a la cabeza, o dos equipos de baloncesto. Es así. Estuvimos por encima de los 200 participantes, las féminas, y con ellas, una gran chavala de 14, 15 años, venían sus familias. Claro. Y aparte venían los técnicos de los equipos. Masajistas, todo. Masajistas, los mecánicos, fisios. Venían, yo no lo sé, pero estaríamos moviendo alrededor de 400, 500 personas que se alojaron en Almería, en el Bajo Andará, pero especialmente en Almería. Nada más que en árbitros tuvimos que darle cobijo a seis árbitros. Venían de fuera. El equipo de televisión española. También hubo que buscarle alojamiento. Por cierto, estamos trabajando también, Juan Antonio y Servidor, buscando una productora muy apañada porque queremos hacer un vídeo muy potente este año para que, bueno, que se vean todas las excelencias, ¿no? De la mancomunidad y de los siete pueblos. Que no solo son naranjas, que hay más cosas en el Bajo Andará. Muchísimas cosas. Y nada, hacer el pacto con el demonio, que no llueva. Sí. A mí sí que me gustaría hacer un llamamiento, por cierto. Y es que, aprovechando que este año la federación brinda la posibilidad de que todas las ciclistas máster puedan participar y no tienen por qué hacerlo con equipo, sino que lo pueden hacer de manera independiente y sabiendo que, por ejemplo, tuviste una amiga en común hace poco por aquí, a la amiga Bea, pues el resto de ciclistas, Susa, Joana, Almudena, en fin, todas las ciclistas que medianamente tienen un cierto nivel, yo les animaría a que sean valientes, se apunten, corran la prueba y si en algún momento pues que alguna queda descalificada pues no hay ningún problema. O sea, es la propia experiencia, de decir que he corrido al lado de una Mavi García, de una Lourdes, de una Lourdes, de una Lourdes, en fin, de las mejores ciclistas que hay en el panorama nacional. Yo tengo que decir que han nombrado a Almudena, Almudena fue mi contacto con el equipo de las pitas, iba a decir las yucas, pero las pitas, el equipo de las pitas estuvo colaborando siendo chaperonas. Chaperonas. Eso para el que no lo sepa ahora va a decir que lo de chaperonas. Resulta, ahora explicamos lo que es chaperonas. Siendo chaperonas y yo cuando Sergio empezamos a hablar del cartel, yo le dije estamos en una comarca con la mayoría de alcaldesas, de los siete municipios mujeres, estamos en una comarca donde salen la mayoría de los ciclistas, la recorren para salir a hacer la ruta que tú decías y demás y donde se ven muchísimas mujeres. Quiero que el cartel sean mujeres de Almería y hablamos con Almudena, nos pasó fotografías de su equipo y el cartel del año pasado son de ellas. Además, muchas conocidas, Taina, una chica colombiana que lleva mucho tiempo aquí, María del Mar Meca, en fin, Victoria Tortosa, que es de bebida alabia, de Huercal de Almería, en fin, al final todos nos conocemos y lo bueno es eso, que al final nos conocemos todos y bueno, se queda todo un poco aquí. Lo de las chaperonas no es nada despectivo, chaperonas o chaperones son las personas que cuando llegan los árbitros, los vampiros, cuando designan a quién le van a hacer un test antidopi, le dicen tú vas con esta mujer, si tiene que ir al servicio vas con ella, si entra donde la compañía, para que la acompañe y para que no vaya a tomar nada posterior a la carrera, que no es nada despectivo del hombre. No aparecieron, por cierto, no aparecieron ni de madrugada ni durante la carrera. Y si no aparecen, no vinieron, no vinieron. Les preparamos una salita preciosa ahí, por cierto, en los baños, en los baños, en la enfermería del baño, en su garrafa de agua, por si alguna tenía que ir a orinar, en fin. Bueno, muchísimas gracias a los dos, que me quedo sin tiempo, que nos ponemos aquí a hablar, a hablar y no paramos. Muchas gracias, ¿vale? Me gusta la bici, gracias a ti, Miguel. Seguiremos hablando de estas dos copas, ¿vale? Sí. Copas de España, ¿eh? Muchas gracias. Copas de España, tanto feminas como de hombres ya. Esto sigue creciendo, señores. Y nos vamos ahora hasta el maestro Padilla, porque dentro de un ratito, en un, vamos, quedan menos de diez minutos, va a empezar la gala de la discapacidad, que se celebra a partir de las ocho y que luego podrán ver un programa especial en esta casa, en Interalmería Televisión. Ahí está Mónica Aldeguela. Mónica, ¿cómo va la cosa? Así es, Michel, estamos en el auditorio porque en un ratito se va a celebrar la tercera gala del Día de las Personas con Discapacidad. Y estamos con Antonio Sánchez de Amo, que es el presidente de la Asociación Verde y Blanca, y nos va a explicar un poco cómo se va a desarrollar esta gala. Buenas tardes. Hola, vamos a resumir algo muy denso de dos horas y media, que será esta gala, es la tercera gala que organiza el Ayuntamiento de Almería y yo en representación de todas las asociaciones del sector de la discapacidad, que pertenecemos al Consejo Local de la Discapacidad, que estamos preparando también esta gala. Pues bueno, va a ser una gala donde va a haber mucha participación de muchas personas con discapacidad, con diversidad funcional, donde vamos a mostrar qué es lo que se hace en el día a día en las distintas asociaciones, al menos una muestra de asociaciones, La ONCE, Asalcido, Alce, Verde y Blanca, Anda, A Toda Vela, todas ellas van a pasar por este escenario para mostrar en el mundo del arte qué hacen. Va a haber microteatro, va a haber danza, va a haber música y también tenemos la colaboración del Colón de Mayores de Oliveros que ellos han querido participar también con nosotros y después tenemos a un invitado de excepción que hemos traído desde Granada al grupo Superarte que nos va a hacer unas dos piezas exquisitas de danza moderna y que tenemos aquí con nosotros. ¿Cuál es el objetivo de esta gala? Bueno, el objetivo es que el resto de la sociedad pueda visibilizar qué hacemos las personas con discapacidad, qué hacemos en las asociaciones, de qué manera podemos estar de una manera normalizada en la sociedad y viendo qué hacemos también se ven cuáles son nuestras capacidades. Otra manera de verlo también es cuando proyectemos al final de la gala los cortometrajes ganadores de nuestro concurso Gallo Pedro que hoy vamos a hacer también entrega de todo el palmarés. ¿Cuántas personas esperáis? Bueno, la verdad es que con el día de lluvia que está siendo ahora esta tarde pues seguro que va a bajar un poco porque la gente después de las migas en Almería ya se queda a rinconas en casa, esperemos que que vengan bastantes personas y no solamente del sector de las discapacidades sino del resto de la sociedad para ver qué somos capaces de hacer. ¿Por qué crees que es importante la celebración de este tipo de galas? Es importante porque estamos mostrando cuáles son las habilidades y las capacidades que tenemos en un sector que a veces se piensa que no tenemos del todo capacidad para hacer cosas y de esta manera pues lo podemos demostrar. Además Inter Almería va a grabar todas las galas y después se va a poder ver de una manera indiferida con lo cual pues el resto de la sociedad que no pueda venir hoy va a ver todas esas capacidades. Pues muchísimas gracias. Muchas vosotras. Bueno Michel vamos a hablar también con Merche es la presidenta de la Asociación Superarte. Buenas tardes Merche. Hola buenas tardes. Cuéntanos qué vais a hacer vosotros en esta gala. Pues nosotros estamos encantados de que se nos haya invitado aquí a esta gala gracias Antonio y el tema es que vamos a presentar una pieza que se titula Pensamiento Propio con textos de Yuconda Belli y llevamos 11 años en la Asociación Granadina de la Arte Escénica Superarte. Nosotros necesitamos creer para crear para hacer visible lo que tanto tiempo ha sido invisible para mostrar de pie y poner en manifiesto todo el poder grande a través de la arte escénica que tiene la danza y el teatro. Hemos traído a Laura Hidalgo ella es bailarina y actriz y Antonio Gijón ellos son los dos componentes representan en esta pieza de esta tarde y es un placer estar aquí y poder compartir. Pues vamos a hablar un poquito con ellos muchas gracias. A vosotros. Hola, buenas tardes ¿estáis contentos de actuar luego? La verdad que estamos contentos y ilusionados la verdad. ¿Tenéis nervios? No, ahora mismo no solamente he de mostrar la pieza y ya está. ¿Qué les vais a enseñar a todas las personas que vengan a veros? Pues desde la pieza que vamos a hacer cómo nos sentimos cuando bailamos cómo nos expresamos es una pieza muy bonita la verdad y emotiva a la vez. ¿Y cómo os sentís cuando bailáis? Pues nos sentimos como un sueño hecho realidad. ¿Tú cómo te sientes cuando bailas? Pues es como que me siento una nube y cada nube que es alta es como que me ilusiona más todavía. Pues muchísimas gracias y que os salga fenomenal el baile. Muchas gracias a vosotros un placer. Bueno Michel les dejamos ya porque lo están preparando todo en unos instantes salen a actuar y nosotros nos marchamos ya. Muchas gracias Mónica en un segundo empiezas a gala que podrán ver íntegra unos días en Intermedia de Televisión. Nos vamos a ir con un tráiler con un adelanto de lo que va a ser el libro Historias de Amistad que se presenta el próximo miércoles en A Toda Vela un poquito de la historia de este colectivo de esta asociación almeriense que hace tanto por los discapacitados. Con él les dejamos pasen buenas noches sean felices. Cuando hablan de amistad de cortesía para mí eso no es amistad la amistad es otra cosa es algo más profundo es algo más bonito es algo más fuerte es amor es compartir reír soñar llorar a ti no tengo amigo ahora sí de cortesía Gracias por ver el video.